Nadie está preparado para la pérdida de un familiar, un amigo, un vecino, más cuando llega sin esperarse. La bruta intromisión de la COVID-19 en nuestras vidas trajo consigo momentos de dolor infinito, prontas despedidas y también la necesidad de aprender a sanar. Recordar sus improntas en lo personal y laboral es tarea de quienes hoy no los olvidamos. Por ello, espacios como el que tuvo lugar en la Escuela Primaria Guerrillero Heroico del municipio de Cienfuegos engrandecen el alma y hace reflexionar que a pesar de los tiempos vividos, el amor por quienes dieron su vida al magisterio sigue intacto. Como parte de la jornada por el Día del Educador, la Asociación de Pedagogos de la Provincia y la Peña de los Alfabetizadores quisieran homenajear póstumamente a los educadores fallecidos en nuestro territorio debido al nuevo coronavirus. Espacio donde fue enaltecido el desempeño de Pablo Ramón Galván, víctima también de la COVID-19 y director por muchos años de este centro educativo y ilustre de Cienfuegos, ejemplo de maestro y querido por generaciones. Marian Cueto Groero, Notisur.